Hola capitanes, hoy hablaremos sobre los mejores navíos de la línea de cruceros panamericanos en World of Warships. Mostraremos navíos de diferentes niveles y lo que los hace extremadamente valiosos para tener en tu flota, incluso después de avanzar a los niveles más altos de la línea. Ya seas un jugador principiante que busca conocer los puntos fuertes de la línea o un jugador veterano que regresa para ver qué novedades hay en el juego, estás en el lugar correcto. Así que vamos juntos a descubrir lo mejor que la primera línea panamericana tiene para ofrecer. No olvides darle like para apoyar nuestro proyecto y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. En cualquier línea de World of Warships, el objetivo final siempre es llegar al nivel 10, el punto culminante de la línea que representa lo mejor que cada nación tiene para ofrecer. Pero no vale la pena enfocarse únicamente en el objetivo final, ya que todas las líneas tienen varios navíos cuyas características los hacen igual de poderosos para sus niveles que el navío que se encuentra al final de la progresión. En la línea panamericana, el crucero argentino San Martín se encuentra en el nivel 10 como el navío más fuerte de la línea, con un conjunto eficiente de consumibles y sus instrucciones de combate, que le permiten recargar todos sus consumibles en menos de 30 segundos. Pero la línea tiene varios otros navíos que merecen destacarse por su efectividad. Y si sueñas con comandar los cruceros más poderosos del mundo, incluidos aquellos operados por América Latina, en épicas batallas, el momento es ahora. Tengo un enlace lleno de premios para nuevos jugadores, o jugadores antiguos que regresan al juego, incluyendo uno de los lanzamientos más recientes, en la Argentina. Este barco pertenece a la exclusiva línea panamericana de barcos investigables de World of Warships. Además de él, también recibirás otros dos barcos, el acorazado Wyoming y el destructor Wakatak, un millón de créditos, 300 doblones y 7 días de cuenta premium. Todo lo que necesitas hacer es registrarte ahora mismo en el enlace de la descripción. El primer barco que merece un gran reconocimiento en la línea de cruceros panamericanos es el La Argentina, que se encuentra en el nivel 5, gratis a través de nuestro enlace. Aunque es una adición reciente, el La Argentina ya ha demostrado su utilidad para varios jugadores. Entonces, ¿qué hace que este barco histórico sea tan fuerte para su nivel? La primera gran ventaja de la Argentina son sus cañones. Aunque tienen un calibre relativamente pequeño, de solo 152 milímetros, y no tienen munición explosiva, la munición penetrante o AP más que compensa estos puntos negativos. Su capacidad de penetración es una de las más altas para un cañón de 152 milímetros, comparable a la de los cañones de 190 milímetros del crucero británico Hawkins. Y también tienen ángulos de penetración mejorados que les permiten atravesar la armadura de los barcos enemigos en ángulos que otros cruceros no podrían. Además, el navío cuenta con un alto número de cañones para su nivel y una precisión superior a la de otros cruceros. Esto, combinado con la disposición favorable de sus cañones, que le permite a la Argentina disparar seis de sus nueve cañones sin tener que exponer su costado, lo convierte en el crucero ideal para cazar a otros cruceros, pudiendo disparar salvas devastadoras que penetran fácilmente las ciudadelas de cualquier crucero de su nivel, e incluso algunas de los niveles 6 y 7. Pero eso no es todo, ya que la Argentina también cuenta con otras dos ventajas que la mayoría de los cruceros de su nivel no tienen. Una de ellas es su capacidad para reparar daños con su equipo de reparaciones, incluyendo daños críticos como los de impactos en la ciudadela del navío, lo que le permite mantenerse con vida por más tiempo que otros cruceros del nivel. Finalmente, su tercera ventaja es su ocultamiento, uno de los más bajos de cualquier crucero del nivel, lo que permite a la Argentina emboscar cruceros enemigos, incluso en mar abierto. Estas tres grandes ventajas combinadas permiten que la Argentina tome por sorpresa a cruceros enemigos, disparando su primera salva antes de que puedan reaccionar. Y si esa salva no es suficiente para hundirlos, él la Argentina puede continuar disparándoles, sabiendo que podrá reparar cualquier daño que reciba en el proceso. Nuestro segundo crucero panamericano destacado viene justo después del La Argentina. Estamos hablando del crucero chileno almirante Cochrane. Este navío se destaca por razones completamente diferentes a la Argentina. Esto se debe a que, a diferencia de su predecesor, el Cochrane no tiene una buena penetración en su munición penetrante. De hecho, tiene uno de los valores más bajos para un cañón de 152 milímetros, lo que requiere que se acerque mucho más a sus objetivos para causar daño significativo. Afortunadamente, el almirante Cochrane tiene todas las herramientas necesarias para un estilo de juego extremadamente agresivo. En primer lugar, es un navío rápido, con una velocidad de 35 nudos, lo que le permite llegar rápidamente a posiciones ventajosas o escapar de posiciones desfavorables. En ambas situaciones cuenta con otra ventaja que lo ayuda, ya que también tiene uno de los mejores valores de ocultamiento de su nivel, ideal para sorprender a sus enemigos. Pero su característica principal radica en su alta supervivencia. A pesar de ser un crucero ligero, conocido por su débil blindaje, el Cochrane es una excepción a la regla. Su blindaje es extremadamente efectivo cuando se angula correctamente, con una proa rompehielos que evita que incluso los acorazados más poderosos penetren su ciudadela frontal, algo esencial para que pueda avanzar de manera agresiva contra sus oponentes. Además, el Cochrane tiene una gran cantidad de puntos de vida para su nivel, lo que resulta aún más ventajoso cuando consideramos las características de su equipo de reparaciones. El equipo de reparaciones del Cochrane es capaz de reparar el 24% de los puntos de vida del navío por carga y cuenta con 4 cargas, lo que significa que tiene un potencial de HP de casi 60.000, mucho más que cualquier otro crucero de su nivel. También puede reparar los daños críticos en la ciudadela con mayor eficacia, por lo que incluso si comete un error y recibe mucho daño, no tiene que preocuparse, simplemente puede retroceder y reparar los daños recibidos. Esta combinación de velocidad, ocultamiento y resistencia, hace que el almirante Cochrane sea uno de los cruceros más difíciles de hundir cuando se juega correctamente, no solo en su nivel, sino incluso dos niveles por encima. Ningún otro crucero en el nivel 6 tiene tanta resiliencia. Finalmente, tenemos al crucero mexicano, Ignacio Allende, en el nivel 8. Lo que hace que el Allende sea un navío fuerte también difiere de lo que hacía Fuertes a la Argentina y al almirante Cochrane. Se trata de su variedad de consumibles y la efectividad de sus instrucciones de combate. El Allende cuenta con el mismo equipo de reparaciones que el Cochrane, lo cual ya no es tan único en el nivel 8, pero sigue siendo una gran ventaja, ya que puede reparar más daño a la ciudadela, lo que le permite jugar de forma agresiva para apoyar a los destructores aliados. Y el apoyo que el Allende brinda a sus aliados se presenta en forma de un radar de vigilancia, capaz de detectar cualquier navío enemigo en un radio de 9 kilómetros alrededor del navío, incluso detrás de islas, ideal para ahuyentar a los destructores enemigos o hundirlos junto con sus aliados. Además, el Allende tiene una defensa antiaérea efectiva para su nivel, con un largo alcance y acceso al consumible de fuego antiaéreo defensivo. Esto también le permite defender a sus aliados de los portaaviones enemigos. Para ayudar a administrar todos estos consumibles, el Allende cuenta con sus instrucciones de combate. Después de realizar algunos disparos en secuencia, podrás activarlas para reducir el tiempo de recarga de todos tus consumibles, lo que te permitirá utilizarlos con más frecuencia que cualquier otro navío del nivel y asegurándote de que siempre estés preparado para cualquier situación. Para finalizar, aquí hay una ventaja que se aplica a los tres navíos que presentamos. Los tres tienen armamento antisubmarino en forma de ataques aéreos, que pueden convocar para atacar cualquier submarino dentro de su alcance, sin necesidad de pasar por encima del submarino para lanzar cargas de profundidad desde el propio navío. Esto es algo poco común en cruceros ligeros, pero es algo que todos los cruceros de la línea Panamericana, desde el nivel 5 hasta el 10, tienen. ¿Nada mal, verdad? Con esta información, ahora sabes qué esperar durante tu progreso en la línea de cruceros Panamericanos. Domina las características únicas de cada navío de la línea y descubre lo que los hace especiales. Hoy me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, capitanes.